... Se había venido a comerse la basura y lo estaba rompiendo ahí y me estaba riendo yo y le digo, mira, se está comiendo la basura le he echado unos froskis de los gatos de la gata y se los está comiendo y se está comiendo los froskis, macho mira, mira es que da gusto verlo comer como lo rompe ahí bien bonito tiene las púas ahí color cremilla en la cabeza más bonito que mira de rojillo, eh acercada un poco más sin que se asuste come, que no te hago nada Dios, lo cogió este es nuevo creía que era uno que andaba por aquí que estaba también habituado al contacto humano mirad ahí se suele meter por aquí no, no está ahora suele haber otro pero qué gracioso tío no te asustes, majo estás aquí cerca de él y le da igual, eh pero fíjate como mira y para de comer se conoce que tendría hambre porque va a estar ahí buscando en la basura y tal eso es bueno este año vamos, hacía tiempo siempre ha habido erizos por aquí hacía tiempo que no veía yo y mira dos que no veía Gracias por ver el video. 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 Aquí basurilla. Y pienso del perro. Y nada, aquí les dejamos comiendo. Ahí se quedan.